Su guerra no es por la verdad, nunca la honran, ni es por la democracia, les estorba. Tampoco es por hacer prevalecer los valores supremos de una sociedad necesitada de cambios, de transformaciones. La guerra de una buena parte de la prensa mexicana, esa prensa mediocre, sometida, de profundos silencios, es más vulgar que todo eso. Es por recuperar lo que le arrebataron, dinero, a manos llenas, sin medida. En apenas unos meses, desde que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, cerró casi definitivamente los accesos a los recursos públicos cuantiosos, descomunales, de los que disfrutaron los principales engranajes de esa gran prensa industrial mexicana, las plumas de sus columnistas, articulistas, opinadores, de todos los voceros de esas viejas estructuras, han dibujado un escenario de caos, sensacionalismo y derrumbe que no está muy conectado con la realidad. Las multimillonarias carreteras de dinero de los exenios anteriores quedaron reducidas a un porcentaje mínimo, casi simbólico, que los tiene vueltos locos. El gobierno solo gastó en publicidad casi la décima parte de lo planeado y lo ejerció en apenas un par de meses, luego de obligar a los medios a sortear un laberíntico proceso de comprobación. El gobierno lanzó un padrón nacional de medios, impresos, base de una negociación publicitaria que ha arrojado datos ridículos, realmente falsedades, trampas con las que la prensa tradicional, como hacía en el pasado, infló sus verdaderos alcances, su cada vez más microscópico universo de electores y su debacle. Porque alguien puede creer, por ejemplo, que el diario El Financiero, que acaba de deshacerse de más del 70% de su plantilla laboral, tenga hoy un tiraje superior a los 90.000 ejemplares diarios. O que el Heraldo de México, esta cuestión más política que periodística, que a dos años de su lanzamiento dice tener 50.000 lectores en todo el país. O la razón, este diario que regalan en las calles del Paseo de la Reforma ni él se lo quiere llevar, puede tener 100.000 lectores. O que Excelsior, también sin lectores y que creció al amparo del dinero público durante dos excienios, hoy pretenda convencer de que tiene más de 120.000 lecturas. O que Reforma, en caída libre de credibilidad y honor desde que se tomó en las riendas el neoliberal Juan Pardiñas, hoy tenga más de 130.000 lectores diarios como en sus mejores épocas. No, mentiras. Engaños de una prensa que está en la lona, que está acabada. Al hacer creer que son más poderosos de lo que en realidad son, que tienen más impacto del que en realidad tienen, un conjunto de medios tradicionales solo prolonga en el tiempo la crudeza de su agonía y ataca, como hacen los pistoleros a sueldo, con el afán de ver si en medio del golpeteo incesante el gobierno recapacita y les abre nuevamente la llave mágica de los recursos cuantiosos. Pero eso, vamos a ser claros, eso no va a ocurrir. Ya no puede ocurrir. Van a perder esa guerra. De hecho, ya la perdieron. El repudio es verdadero. Tendencias como prensa sicaria, prensa prostituta o prensa corrupta son una manifestación palpable, fehaciente de que la sociedad mexicana ha dado la espalda a la vieja prensa mendaz, a la prensa alienada. Miraremos morir en los próximos meses y años a una buena parte de los viejos medios que durante décadas vendieron su silencio, dieron la espalda a la sociedad a la que se debían y traicionaron al periodismo con una actitud mediocre, vendida, sin ética, sin profesionalismo, sin creatividad y sin libertad plema. Los veremos morir para abrirle paso a una nueva y muy necesaria renovación del periodismo mexicano, con nuevos rostros, nuevas voces, aire nuevo y vigoroso, limpio como es necesario. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.